En las noticias de hoy, todo sobre la jornada de Noches Mágicas de Champions. Julián Álvarez estrenará contratazo, además el Barça le tiene un regalito a Xavi. Con esto y más, ¡comenzamos! Barcelona sigue sorprendiendo con el sponsor delantero de su jersey. Ya tuvieron como invitado a Drake y ahora han anunciado que ficharon a la cantante española Rosalía para que el logo de su espectacular disco Motomami sea el logo que lleven al frente en el juego entre Barcelona y Real Madrid del fin de semana. La respuesta por este jersey ha sido increíble, pero no es nada barata. Cuesta 400 euros y ya se ha agotado en algunas versiones y la demanda es bastante alta, pero realmente tiene un costo bastante elevado, porque en promedio una playera del Barcelona cuesta entre 120 y 150 euros. Así que los fans de la Rosalía y del Barça tuvieron que hacer una inversión importante por esta playera edición especial. Vámonos con las acciones de la Champions, que ya conocemos a todos los clasificados a la romba de los cuartos de final. Esto cada vez se pone mejor y comenzamos en Madrid, en donde el Real Madrid tenía un juego de trámite contra Liverpool. Llegaban 5 a 2 ganando los merengues y aunque los ingleses soñaban con una remontada espectacular, tenían mucho en su contra. Liverpool salió obligado con la necesidad de ir adelante, buscar el gol, pero la realidad es que no tuvieron mucha posición. Necesitaban de un gol rápido para meterse en la pelea, pero Darwin Núñez no salió fino. Tuvo una importante en el primer tiempo, pero Courtois estuvo atento para cerrarle la posibilidad de meter gol. Salah también tuvo ganas al inicio, pero nunca fueron muy peligrosos y Madrid comenzó a controlar las acciones. El tiempo siguió corriendo. Liverpool no veía por dónde, se topó con un Nacho impasable que se encargó de secar a Salah. Rudiger también luce espectacular en defensa y poco a poco con la velocidad de Vinicius, las genialidades de Modric, Chikros y Camavinga recuperando, el Madrid empezó a manejar su amplia ventaja de 3 goles. Fue hasta el 78 que llegó el gol del Madrid, el que se tenció todo, el que puso 6 a 2 en el global. Vinicius hizo bolas con la pelota, abanicó y se aventó un oso, pero limpió la vergüenza en segundos y con inteligencia, porque en el suelo puso una increíble asistencia para que llegara Karim Benzema, que no tuvo más que empujarla, pero en el festejo cambió las risas por dolor. Sintió un dolor en el tobillo, comenzó a cojear y de inmediato se encendieron las alarmas. Benzema no se recuperó, trató, pero su lesión lo hizo salir de la cancha. Gambeteros, les tenemos una sorpresa. Una vez más, nuestro amigo Nacho Hernández nos cuenta cómo le fue en Madrid, viviendo la experiencia del Real contra Liverpool directamente en el Bernabéu. ¡Vamos contigo, mi Nacho! ¿Qué tal, Gambeteros? ¿Cómo estáis? Sigo en el Bernabéu, acaba de terminar el partido, ha ganado el Real Madrid 1-0, y como veis, sigue la gente. Por aquí han puesto el himno del Liverpool como agradecimiento al gesto que tuvo el Liverpool tras el fallecimiento de Amancio, el expresidente de honor del Real Madrid, y ha sido un momento bastante bonito, que realmente ha sido de lo mejor que ha tenido el partido, porque parecía que era el Madrid el que tenía que remontar, un partido muy pobre del Liverpool, no se ha visto nada del Liverpool de club, de esa ansia por remontar, de esa energía, el ataque, cero presión, cero intensidad, y el Real Madrid con una masterclass de Nacho en defensa, apenas ha cometido errores, Camavinga próximo, dice, en el centro del campo han estado imperiales, y arriba Vinicius, ha sido el que más peligro ha generado el Real Madrid, ha marcado el gol Benzema, pero el Real Madrid está en cuarto de final en un partido que para ellos era un trámite, y se ha visto sobre el campo, y parecía incluso que para el Liverpool también, querían venir, que terminara rápido, y volverse para la cifra. Las buenas noticias las dio el propio Karim, que al finalizar el juego en entrevista, dijo que se golpeó la tibia, y este era su problema, pero tranquilos, que no es nada serio, nada de qué preocuparse, y él estará listo para el partido del fin de semana contra el Barça, porque se viene, y no se quiere perder por nada del mundo del clásico. En situaciones que no queremos ver nunca en el fútbol, fue lamentable lo que pasó en Nápoles, en la prueba del partido entre Nápoles y Frankfurt, ultras de Frankfurt viajaron al sur de Italia, a pesar de que no les vendieron boletos, y peor, se juntaron con ultras de Atalanta, todo para ir a pelear con los seguidores napolitanos. La policía tuvo que intervenir, pero se vieron horas dramáticas, y un caos en el centro de la ciudad, lamentable. Pero en la cancha, Nápoles sigue demostrando que será un equipo contendiente, por primera vez en su historia avanzaron a cuartos de final de la Champions League. Vencieron 3-0 al Frankfurt, para un contundente 5-0 en el global, que deja fuera las águilas alemanas. Ya lo dijo Guardiola, el equipo que mejor juega actualmente en Europa, desde su punto de vista, es el Nápoles, y lo siguen demostrando, siguen imparables, invencibles, y serán un dolor de cabeza en cuartos de final. El primer gol cayó el 46 de con un espectacular remate de Ozymen. El nigeriano se levantó de forma increíble, se suspendió en el aire y la mandó al fondo. Se apuntó a doblete cuando el minuto 53 volvió a mover las redes. Sielinski de penal puso el 3-0 definitivo, con el que Nápoles sentenció la eliminatoria y van a cuartos. Repasamos a los clasificados a cuartos de final de la Champions. Milan, Bayern, Benfica, Chelsea, Real Madrid, Napoli, Manchester City e Inter de Milán. Toque quien les toque, serán cruces espectaculares. Vaya emociones que nos dejó la Champions League. Queremos ver ya los cruces de cuartos de final, pero en lo que eso sucede, mañana se nos vienen los partidos de la Europa League, con los encuentros de vuelta de los octavos de final, que también prometen muchas sorpresas y grandes emociones. Fenerbahce recibirá al Sevilla. Los españoles llegan con ventaja de 2-0. Feyenoord recibe al Shakhtar, van empatados a 1. Breivurg se verá con la Juventus. Los italianos van ganando por la mínima 1-0. Real Betis intentará la voltereta espectacular, épica e histórica, pues el United lo va ganando 4-1. ¿Lo conseguirán? En uno de los partidos que más emociones promete es el Arsenal y Sporting de Portugal. Llegan empatados a 2 goles. Ferencvaros intentará darle la vuelta al Leverkusen, que llega ganando 2-0. Real Sociedad buscará darle la vuelta a la Roma en casa, la desventaja de 2 goles con la que llegan. Y en el juego que promete muchos goles, es el Saint-Jolis, que recibe al Union de Berlín, con el global empatado a 3. ¿Quién es su favorito para avanzar? Arrancamos con las gambetitas. En esta sección les tendremos las noticias más rápidas del mundo, de forma precisa y contundente. El día de hoy les tenemos 3 gambetitas. ¡Vámonos con todo! 1. Guardiola confiesa su peor fracaso. En conferencia de prensa, Guardiola se puso irónico y contó que es un fracaso en la Champions. Y dijo que puede ganar 3 Champions con el City, pero seguirá siendo un fracaso. Explicó que todo es por culpa de Julia Roberts. Resulta que la actriz es una de sus 3 grandes ídolos en el mundo, fuera del fútbol. Y en una época en la que el City era mejor en Champions que el United, Julia podía ver a Manchester United y no al City. Por eso puede ganar todo, pero para Pep su peor fracaso es que su ídolo prefería ir a ver al gran rival. 2. Problema en la venta del United. La UEFA estaría planeando un cambio en la regulación de los propietarios que tienen más de un equipo. Cuenta en medio The Times que el cambio que vendría afectaría directamente al Manchester United y su posible venta a Qatar, dueños del PSG. El problema es que el otro grupo comprador son los dueños ya del Niza de Francia, por lo que esta regulación que plantea desaparecer la multipropiedad en Europa, acabaría con las esperanzas de vender de ya al United. Además, se pondrían más estrictos con temas de clasificación a competencias europeas de dos equipos con el mismo dueño. 3. PSG cambia de parecer con Sergio Ramos. Aunque oficialmente el PSG no se ha acercado ni sentado a negociar una extensión de contrato para Sergio Ramos y que es probable que se fuera a otro equipo en verano, el medio mundo deportivo asegura que Alkeleifi y los altos mandos del PSG lo tienen claro, creen y confían en el jugador de 37 años de edad. Después de cumplir con una gran temporada, le darían un año más para ser el líder en la defensa, así que su buena temporada los habría hecho cambiar de parecer, porque por un momento parecía por ahí que se podía ir, que no les interesaba retenerlo, pero ahora todo ha cambiado. Adelanta el medio de Times que el dueño del Chelsea, Todd Bowley, ha comentado que todo aquel jugador con contrato de dos años o menos con el club será puesto en el mercado de fichajes. Sorprende entonces que uno de los jugadores que estarían dispuestos a negociar es el arquero Eduard Mendy, quien había sido titular indiscutible, pero ahora pudiera marcharse y mercado le va a sobrar. Giuseppe Marotta, CEO del Inter de Milán, contó que va a pasar con el futuro de Romelu Lukaku. Simplemente no ha terminado por convencer en su nueva etapa con el club italiano, por lo que no intentarían comprarlo por ahora. Así que todo va encaminado para que el gigante belga tenga que volver de su préstamo a Chelsea y ahí ver qué le vendrá en el futuro. Luis Enrique sigue siendo un técnico bastante cotizado en Europa. El ex técnico de España sigue siendo una de las principales figuras para llegar a clubes importantes. Ahora publica los medios Azk y The Times que el Tottenham también ya lo puso en su lista de candidatos en caso de que no siga Antonio Conte al frente de los Spurs. Entonces así harían un esfuerzo por el ex Barcelona. Ya lo venía adelantando desde hace algunos días a Fabrizio Romano y aquí mismo en las gamenotas. Julián Álvarez será premiado con un nuevo contrato con el Manchester City. El medio Daily Mail ha revelado los detalles del contratazo que tendrá ahora la araña. Para que se sienta más valioso, le duplicaran el sueldo. Por favor, aquí también ya me toca. Y pasará a ganar 6 millones de euros. Además de que firmaría por 5 años en donde se respetaría el salario. Otra promesa dentro del nuevo contrato son más oportunidades de ser titular junto a Haaland y de ir formando una dupla letal. Una dupla importante. Actualmente siendo suplente en la mayoría de los partidos. Ya ha marcado 10 goles y confían en él plenamente para ser un jugador importantísimo a futuro. Por eso el City le quiso dar este nuevo y espectacular contrato para darle tranquilidad y confianza rumbo a lo que viene. Barcelona tiene preparado un regalito enorme a Xavi. En una conferencia de prensa, Joan Laporta confirmó que después del Superclásico contra el Real Madrid de este fin de semana, comenzarán formalmente las pláticas para renovarle su contrato y darle la confianza total y absoluta a su proyecto. La idea es darle un año más. Actualmente termina contrato en 2024 y lo extenderían hasta 2025. Todo queda perfecto para ser una recompensa al seguir dando pasos agigantados para ganar la liga. Pues si vencen al Madrid, sería un regalito espectacular por lo que viene haciendo al frente del club.